Afortunadamente pues diría que en LG nos hemos juntado un grupo de personas que somos muy intranquilas y realmente en entornos tan cambiantes como lo son el de la electrónica de consumo pues este tipo de comportamientos es lo que necesitamos nosotros no podemos quedarnos esperando a que ocurran los cambios, tenemos que ser proactivos y no solamente tenemos que prepararnos sino anticiparnos Nosotros en nuestra experiencia lo más importante es la visibilidad y que tanto fabricantes como clientes y proveedores trabajemos de forma colaborativa Básicamente LG ha organizado sus operaciones logísticas dependiendo de nuestro cliente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.